La posición de la semana es el águila y sucede de la siguiente forma, el hombre se acuesta con su espalda y levanta las piernas hacia él, sus rodillas a su pecho, la mujer le da la espalda a él y se sienta en él. Ella se penetra la erección entre las piernas de él, las manos de ella se van a apoyar en la rodilla de él y en sus mudos o las manos de él, ella va a controlar el ritmo, dirección y profundidad de la penetración. Aquí, por supuesto que sabemos que las ventajas es que ella va a controlar la velocidad y la profundidad de la penetración, puede descansar su peso sobre la cadera de él, por supuesto, siempre y cuando éste sea menor de lo que él puede soportar. Él descansa el peso de ella sobre su espalda, él puede abrazar la cadera de ella y darle ritmo a la penetración. Sin embargo, la desventaja es que si él tiene un vientre abultado, es posible que no logre alcanzar, lanzar sus piernas lo suficiente, no hay contacto visual, rostro a rostro. Y, por supuesto, que si ella se deja caer con fuerza, puede ser que le golpee los testículos y, bueno, por supuesto, el peso de ella puede ser una limitante en esta posición. Cuida no tener tus pies donde te puedas resbalar porque, por supuesto, podrías caer de golpe y lastimarle la cadera a él. Entonces, con precaución, ésta puede ser una posición divertida siempre y cuando tengan la consideración de la seguridad. Sí, sobre todo en esta, porque sí se ve como que sufre un poquito la espalda y, o sea, si es en un lugar como en el piso o un buen colchón, yo creo que estaría muy bien.